¡Alejado! 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 Se va a lograr lo que hoy en día en Simón Plano no se ve, unión entre los jóvenes, ya que él es un campesino comunero igual que todos nosotros, nos va a tomar mucho en cuenta. No queremos un riquito de oficina mandando en la alcaldía, nosotros queremos a Ángel Prado, de los montes, de la comuna, de campesinos, que luche por nosotros, como nosotros hoy lo estamos haciendo por él. Claro que si producen por algo, Chávez dijo, comuna o nada, porque la comuna es la patria nueva. Gracias a la comuna es que el pueblo hoy en día se organiza y toman en cuenta aquellos pobres campesinos que trabajan cada día para sacar este país adelante. Que nos dé la oportunidad de demostrarles qué queremos nosotros y qué vamos a lograr con nuestro candidato Ángel Prado. El PSU no es todo, también hay otros candidatos, hay otros partidos políticos que respetan la decisión de un pueblo soberano. ¡Alejado! 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 ¡Alejado!